Estos días he tenido un chorro de trabajo, me he parado, o sea toda esta semana pasada estuve en frío Justo abrí comisiones de ilustraciones para el 14 de febrero, entonces tenía que ya mandar esas Ya, porque me acaba de caer el 20, que el 14 de febrero es el domingo Y estoy grabando esto Aquí estamos, martes, viejo, ya ni sé en qué día vivo Pero en fin, sí, he tenido mucho trabajo últimamente, entonces no he tenido tiempo para dibujar algo para mí misma Y aún así como que ahorita estoy bloqueada, como que no sé qué dibujar, no se me ocurre nada, no me siento inspirada para hacer algo Y cuando esto pasa, normalmente lo que hago es dibujar fanart Pero esta vez decidí preguntarles por Instagram Qué series, caricaturas, animes o lo que sea les recordaba a nuestra infancia Como que quería hacer algo diferente, involucrarlos a ustedes también Y se me hizo algo chistoso, como también quería ver qué me ponían para ver si me acordaba de algunas series Y recibí bastantes respuestas, bastantes, bastantes Y series que ni yo me acordaba que existían Hasta que las googleé y fue como de Ah, yo veía esta de chiquita, yo me acuerdo de esta serie, algo, algo Entonces espero desbloquear algunos recuerdos con ustedes Y vamos a estar dibujando estas series a mi estilo Tengo aquí mi mood board Estas fueron algunas de las series que me dijeron Un poco Un poco Ahí está Todas estas Me faltaron algunas, pero Pero ya Eran demasiados personajes Entonces este es el mood board Estoy dejando fuera Como todas las series Como Sailor Moon, Sakura Estoy dejando a propósito esas Porque quiero hacer un video aparte Entonces vamos a estar dibujando algunos de estos personajes Damor Moon Estrella 그렇죠 Estrella 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 Estoy dejando Estrella 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.